Amigos y amigas, aquí les traigo la información donde los hombres, bueno, como si hiciera un grupo, ¿no? Van a ser tres grupos los que van a estar peleando por la prueba de líder. Tenemos a Ricardo, a Adrián, Marcelo, a Mario, a Agustín y a Aret de la Torre. Aret es el que está agachado, Aret de la Torre, está agachado. Resulta que entre ellos es, el juego es tener el balanceo en una surfadora de esas que van a surfear. Y esa se va a ir bajando poco a poco y el último que quede, ese es el finalista. Como ustedes pueden ver, arranca ya, y ya ahí está, mire. Ahí va bajando, ahí va bajando. Y el último que quede así, sin caerse, pues ese va a ganar el finalista. Otro. Al final, quien quedó fue Aret de la Torre, es el primer finalista. Luego viene el segundo grupo de mezclado, mixto. Y quien queda en este grupo de finalista es Gomita. Como ustedes en este grupo pueden ver a Cian, a Potro, a Karime, a Brigitte y a Gomita. Para mí Gomita se trampa porque mire la posición del pie de Gomita. Gomita, ¿dónde lo tiene? Ve. Ahí está. Luego aquí viene el tercer grupo. Ya Chani, ya viene el tercer grupo, este, Paola, Mariana, Karime va en representación de Sabine Musier. Pues ella se siente mal, está enferma, tiene la presión quizás muy baja y tiene infección en el estómago. Bueno, infección estomacal. Pues en este grupo gana Karime, papá. Así es que ellos tres se van a estar enfrentando en la noche en vivo. O sea, Karime, Gomita y Aret de la Torre van a estar jugando la prueba de líder en vivo. Porque fueron los tres finalistas. Así es que recuerden que no se gana, pero no se gusta, suscríbase, quédate gratis. Bendiciones.